Música Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 Bueno, Misterios Ocultos, Curiosity, esas curiosidades que nos pasan Bueno, pues muchas de ellas nos pasan a muchos Otras nos sorprenden, no cada día como las que vais a ver En este capítulo 20, se dice pronto Bueno, pediría máximo apoyo, vale, para esta serie Porque, bueno, a ver si la podemos seguir haciendo en FIFA 16, vale Lo dicho, bueno, la capturadora, vale La capturadora, hice el sorteo en directo Los que más me seguís lo visteis como lo hice en Twitch Vale, así es que bueno Ahí podéis ir al canal de Twitch que está en la descripción Y ver quién ganó esa capturadora Bueno, y empezamos nuestro primer Curiosity Nuestra primera curiosidad, porque esta sí que es curiosa Y mucho ¿Quién cojones habrá creado bugs así? O sea, porque no son entendibles Entiendo que un jugador traspase a otro, cosas de esas Pero sacar desde aquí al córner ¿Esto qué? Por favor Que vas a sacar desde ahí al córner Y además, es que encima, es que encima llega hasta ahí O sea, me parece increíble Che, no va Madre mía Bueno, por no hablar de los choques, ¿no? Fijaros Le choca, le mete, le mueve Pero aquí no ha pasado nada, ¿eh? Que nadie, que nadie se altere Por supuesto, hay cosas mucho peor ¿Habéis visto que le ha dado al palo? Y pita gol Esto, yo no sé, esto me pasa a mí me da algo Rem, mira este fallo tan grande que tiene FIFA Con lo que es el motor de impacto O sea, intento hacer lo que es el toque de pecho Y mira con lo que sale Zlatan O sea, es flipante O sea, lo atraviesa del cuerpo Inevitablemente me toca gol Pero O sea, esto No es natural Para nada natural Pues no, para nada Para nada natural Y fijaros en esto otro, ¿vale? Bueno, el balón ha salido fuera Pero dos cuadros chocan Lo normal es que se enredara entre la red Pero no, este la traspasa Y bueno, si hablamos del motor de impacto Fijaros en esto Esto sí que no es natural O sea, vamos a ver Se lo ha tragado la tierra Pero literalmente, ¿no? Tierra, trágame Pero literalmente Y dice What the fuck? Es que es increíble Es increíble Pero no lo digo yo Lo dice él What the fuck? Tierra, trágame En serio, a mí lo que más me mola del clip es la risa contagiosa que tiene el amigo. Pero, ¿quién habrá diseñado, quién habrá hecho, por ejemplo, estas cosas en el juego, tío? ¡Yo me llamo Raúl! Venga, cómame los huevos, tío. Literalmente. Mirá esto, me voy con Menés, amado el arquero, vale, pega, travesaño, abajo, afuera, bueno, listo, todo normal, no, esto es FIFA. Sale la contra del otro equipo, ahí está con Diego Costa, la pasa, mete un pase, ahí, penal, sí, penal, solo, el arquero se tira, no sé por qué, penal, bueno, se me agudea el arquero un poquito, le pega, salta increíble, la despeja para el otro lado, la recupera, centro, centro, penal, sí, penal, no sé dónde, pero penal, es increíble esto. Me va a pegar, me pega, la pica dentro, bueno, buenísimo, no sé, falta. Increíble atajada doble de dejea, para, por si faltaba algo, bueno, chao. Mira, aquí me ha pasado una cosa tope de rara, me sale este menú, o sea, del final del partido, y el partido sigue jugando. Lo que pasa, que yo controlo al jugador de mi rival, no es mi equipo. Mira, pero es que, no, no entiendo, tío. Mira como llevo el balón, soy yo este. Chuto, es que no, no lo entiendo, tío. Hola, Rem, te saludo desde Chile, viejo. Ojalá mi video esté para los curiosity, este tremendo control de Lewandowski, viejo. Lo compré, cuando valía 150 monedas, y creo que vale, lo vale por este control. Mira, cruza sus piernas de lado a lado, y claro, gol del lobito, pero... Mira esa hueá, hueá, cruza su pierna, cruza la pierna de lado a lado, y se atraviesa. Que hueá este FIFA, da para todo, hueá, da para todo. En fin, yo cuando busco, cuando me dicen que FIFA es un juego muy completo, no me imaginaba que pasaran esas cosas. Fijaros, ha salido el balón, ¿ves? Hay dos balones en el juego, pero el juego sigue. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Es que de verdad, para tener un jugador de oro, y que te haga cosas como esta, que vais a ver ahora, yo, es que casi es mejor jugar con platas, os lo digo en serio. Por lo menos así, no os gastéis el dinero. Bueno, recoge pelotas que se meten dentro del campo, entrenadores que se meten dentro del campo, el... bueno, este tipo de cosas, ¿vale? Este tipo de que se retuercen los pies, o se meten los jugadores, se introducen dentro del campo. Incluso el hombre cañón, Bale, aquí lo tenemos, ¿no? En fin. Bueno, y fijaros este gol olímpico, entre comillas, ¿no? Bueno, fijaros como sale el portero. Ahí, a lo bonzo, a... a... a recoger castañas. Y, claro, lógicamente, de esta forma, su defensa le molesta, no consigue despejar el balón, y nos acaban metiendo un gol muy tonto, ¿no? Porque da rabia que te metan un gol así. Joder, es que... es que de verdad. Luego, los nuevos regates que van a incluir en FIFA 16, creo. Fijaros... fijaros ese regate. ¿Pero qué ha hecho, tío? Y es que encima acaba siendo goles. Es muy lamentable, ¿eh? Bueno, y luego, por último... Bueno, fijaros como recoge el balón. Mira... ¿Habéis visto? ¿Habéis visto eso? Mira... Lo absorbe así, ¿sabes? En fin, chicos. Espero que os haya gustado. Que... que haya merecido la pena la espera de este capítulo 20. Nos vemos en el siguiente. Like al vídeo, chavales, ya sabéis. Eh... máximo apoyo al... a este tipo de vídeos. Eh... a ver si en FIFA 16 podemos seguir haciendo la serie también, ¿vale? Un saludito y... adiós, adiós. Chao, chao. La culpa fue de Natasha. Cha, cha, cha. Si, fue de Natasha. Que me vendió las monedas y mis jugones sufrieron cojera. La culpa fue de Natasha. Cha, cha, cha. Si, fue de Natasha. Santuran los servidores y los errores suceden sin más. Cha, cha, cha. Gracias por ver el video.